¡Go! La cerveza corre, ¡todo se mueve! ¡Todo empieza a volar! Baila este movimiento bobo Que no vas a disfrutar Que ahora todo quita sin sentido Preparate a explotar Baila este movimiento bobo Que no vas a disfrutar Que ahora todo quita sin sentido Tu cuerpo va a reventar Vamos al pan, cachis en alto Que la vamos a alinear Únete a nuestra fiesta ¡Va sin miedo a bailar! Báilalo, báilalo Es el movimiento bobo Báilalo, báilalo Aquí nos destrozamos todos Báilalo, báilalo Es el movimiento bobo Báilalo, báilalo Aquí nos destrozamos todos Báilalo, báilalo Ya sabes de qué va esto Solo debes recordar Pisa fuerte esta noche Que esta noche ahí está Báilalo, báilalo alla mano Báila, esta noche No una denuncia Dale otras